Bueno, esta semana le hemos dedicado un espacio todos los días, lo hacemos con muchísimo gusto. Además, bueno, nos sirve a nosotros también para aprender cosas a los eventos vinculados con la sexta semana de Arqueología en León. Hoy se lleva a cabo la cuarta conferencia de la jornada. Está aquí con nosotros el maestro Luis Humberto Carlin, como cada día de esta semana, para darnos a conocer, bueno, pues cómo va y traerlos a sus invitados, cosa que le agradecemos mucho. En este caso son la arqueóloga Marta García y el maestro Luis Gamboa que van a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí de la iconografía de Tula, pinturas rupestres en Tula, Hidalgo, en una conferencia que empieza en unos momentos más a las 2 de la tarde en la Universidad de Guanajuato, unos anfiteatros aquí en el Forum Cultural. Pues a ver lo que nos puedan platicar de su trabajo, de su investigación y qué van a exponer el día de hoy. No sé quién toma la palabra. Bueno, la mayor parte de las personas que se acercan al municipio de Tula de Allende van precisamente por conocer lo que es la zona monumental y arqueológica de Tula. Es una zona de las más visitas también, como las de Yucatán y... Así es, de hecho, es la ciudad primogénita de Chichen Itzá, la gran Tolán y Cocotitlán, una gran ciudad que en su momento invitaron a un gran personaje que trascendió a través del espacio y el tiempo que sea Catopilzil Quetzalcóatl. Entonces... La primera aparición de Quetzalcóatl, sin duda. Entonces, podríamos percibirlo de que, por ejemplo, cuando hablamos de Quetzalcóatl, está la deidad, pero también está como la serpiente emplumada, que es el símbolo de poder. Pero cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ver las fuentes históricas, nos encontramos que se habla de un personaje. De un gobernante. De un gobernante, de hecho. Efectivamente, en la gran Tolán y Cocotitlán, los primeros tulenses invitan a este personaje para que gobierne. ¿Esto en qué época estamos hablando? En 900, 1150 aproximadamente después de Cristo, cuando se están dando... Por reciente, ¿no? Así es, claro. Ahora, lo interesante... O sea, no es anterior el mito de Quetzalcóatl, 900 a.C. No, bueno, es que también hay toda una discusión entre los arqueólogos y se vuelve muy interesante porque, por ejemplo, tomando en consideración lo que es Quetzalcóatl como tal, es una palabra en agua. Cuando la traducimos, resulta que Quetzalcóatl es serpiente emplumada. Si nosotros hacemos un seguimiento... Es la traducción náhuatl. ...del náhuatl, ahora sí, al castellano o a lo que es el español castellano. Si nosotros hacemos una historia de lo que es Quetzalcóatl como tal, quiero decir en qué momento aparece, vamos a encontrar que por ahí ya hay un estudioso, precisamente, de la iconografía, que es Lloralemón. Y él propone que Quetzalcóatl ya existe desde la época Olmeca. Esto es inferido a través del descubrimiento de una estela donde se ve como una especie de serpiente emplumada. Posteriormente, la cultura teotihuacana asimila a esta serpiente emplumada y la vemos nosotros plasmada precisamente en donde está la ciudadela, que hay una pirámide que incluso se le da este nombre. Lo que hay que tener cuidado es que, por ejemplo, este Quetzalcóatl, pues es un símbolo, ¿cómo diríamos?, de una dinastía. No está reflejando, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que sería la deidad como tal. Esta deidad se va a consolidar principalmente a la llegada de los españoles y su principal centro, donde lo van a encontrar, pues va a ser precisamente en Cholula, Puebla. Entonces, la verdadera deidad, calculamos nosotros que posiblemente por 1475 se empieza a consolidar, pero antes de esto vamos a encontrar que sí aparece el término de Quetzalcóatl, pero siempre relacionado como un símbolo de poder. Ahora, ¿cómo lo podemos identificar? Esto se identifica porque generalmente llegamos a descubrir lápidas. Son lápidas grabadas donde se ve un personaje como si tuviera una posición de chacmón y en la parte de atrás se ve precisamente una serpiente emplumada. ¿Eso qué significa? Si lo traducimos nosotros, es el señor Quetzalcóatl. Y luego generalmente ese personaje en la cabeza lleva un glifo y ese es el glifo del nombre de este personaje. Entonces, desafortunadamente aquí ha sido muy común que nosotros, por ejemplo, por el hecho de encontrar una serpiente emplumada, digamos que es Quetzalcóatl la deidad, cuando realmente es el símbolo de poder. Nada más confundimos una cosa con la otra. Bueno, pues somos legos en el tema, pero por fortuna hoy los vamos a tener para que nos platiquen más a fondo. ¿De qué más van a hablar? ¿Se centra todo en Quetzalcóatl o hay otros temas en las pinturas? Esto tiene que ver precisamente con las pinturas porque, como yo comentaba, la mayor parte de las personas que llegan a la Gran Tolán y Cocotitlán, pues llegan con la idea de conocer esta gran ciudad, la ciudad de Seacatopilce y Quetzalcóatl. Pero por otra parte, pues bueno, para conocer lo que son los atlantes, los atlantes son estas esculturas, tienen 4.20 metros de altura, pesan aproximadamente 4 toneladas y están ensambladas en 4 partes. O sea, son unas cosas fascinantes. ¿Están reensambladas para exponerlas? ¿Las encontraron en partes? Así es. Aquí lo interesante es que cuando Jorge Acosta está realizando sus excavaciones en la pirámide B, que es la pirámide donde se encuentran los atlantes, descubre una oquedad. Ahora, atlante es un término muy occidental, Jorge. Ah, claro. Aquí también entramos como que en una polémica porque, por ejemplo, hay que tomar en consideración que el primero que menciona atlante es de Charney, es un francés, es un explorador. Él llega precisamente a Tula y observa un fuste que lo fotografía. Incluso hay por ahí hasta dibujos que uno puede ver, por ejemplo, a través del internet, donde se vio un personaje con el sombrero típico llamado tornillo, que es el sombrero, que generalmente es el que llevan los otomíes de la región. Ahí vemos precisamente los atlantes. Y resulta que aquí Jorge Acosta, cuando encuentra esta gran oquedad, empieza a hacer una excavación para ver si descubría una subestructura. Y en el interior descubre lo que son los atlantes y también unas pilastras que se encuentran en la parte posterior de los atlantes. O sea, ¿se supone que originalmente estaban así en estos armados en las cuatro partes o no? Sí, de hecho sí. O sea, ¿por qué? Porque lo que sucede aquí es más o menos, podríamos irnos al año... ¿Y es producto de algún tipo de, no sé, de conquista o de vandalismo que los encuentran así? Podríamos decir vandalismo porque si nos vamos nosotros a la época más o menos 1150, Tula se encuentra en un decaimiento. O sea, sabemos que las fuentes mencionan que desafortunadamente la gran tolán y Coquitlán pasó por una sequía de siete años. Hay múltiples guerras. Los gobernantes, bueno, la gente que vive ahí, principalmente los artesanos, comienzan a abandonar la ciudad. Empieza a haber un incremento, por ejemplo, de lo que es el sacrificio humano. Y lo peor de todo, ¿no? Que los mismos gobernantes son los que se están alejando de esta gran tolán y Coquitlán. Como pasó con los mayas. Algo así parece. Bueno, sí, lo interesante aquí es que no nada más vamos a hablar de lo que es lo que hay, lo que a nivel internacional se conoce. Hay muchas cosas que, no sé si decirlo por fortuna o por desgracia, no se conocen. No están a la vista al público, que es precisamente este tipo de sitios rupestres que existen en la región de Tula. Esto es fuera de la zona de las pirámides. Sí y no. Porque hay uno que está rodeando lo que es la zona donde se le llamaría, que es el área de monumentos arqueológicos. Es precisamente lo que le está delimitando de una u otra manera. Entonces, nosotros precisamente estamos actualmente realizando un estudio en donde vamos a tratar a ver qué hay en estos lugares. Qué nos están presentando, qué imágenes nos están hablando ahí, qué es lo que tenemos. Para precisamente empezar a dar a conocer esta parte. Pero no nada más el dar a conocerlo de una manera en la que vaya todo el público y lo visite. Porque esto nos va a traer consecuencias a la larga. Hay una etapa que primero es investigación. Exactamente, que es la que nos encontramos ahorita. Ver qué tenemos, hacer un inventario, hacer el registro formal de estos sitios, porque muchos de ellos no están registrados formalmente. Posteriormente, hacer ya lo que es la consolidación del sitio. Buscar cómo sería mejor la visita al público. Que sea de algo que en lugar de afectar, beneficie tanto a la comunidad como al mismo sitio. Que ahí es la parte un poquito más complicada. Posteriormente a eso, bueno, pues ya empezar ahora sí a ver estos planes turísticos que se están manejando mucho para Tula. Ahorita este año el turismo estatal está manejando que Tula tenga ya como zona arqueológica, sea la principal. Pero no nada más por lo que son la zona de monumentos arqueológicos, donde están precisamente los Atlantes, el Chacmol. Sino que se tenga otro tipo de lugares. Hablando ya también en cuestión de todas las áreas verdes que se tienen. O sea, ya cambiarle como esta idea de que Tula, bueno, primero es una mala, ¿cómo se le diría? Se habla de que es la ciudad más contaminada del mundo, Tula. Por la refinería. Por la de la refinería. Para Salamán que compite. Y ni siquiera tiene zona arqueológica. Y no tiene zona arqueológica, por lo menos no rescatada, ¿no? Está, está muy en proceso. Pero yo creo que a la hora que se le ha ido. Entonces, bueno, es como cambió esta idea. ¿Esto contamina la zona arqueológica, la actividad? Por desgracia sí, o sea, por desgracia sí, en lo que es la lluvia ácida, a lo que son los monumentos que están expuestos, se les está afectando mucho, las pinturas rupestres no se diga, o sea, ya estamos viendo una afectación. No es cultural. A excepción de un solo sitio, por desgracia, ya la afectación es más natural. Más en cuestión de la lluvia ácida, del sol, del salitre. De manera indirecta. Incluso les llega la contaminación de la Ciudad de México. Exactamente, sí, ahí nos está llegando completamente todo lo que está pasando aquí. Pero entonces sí que se quiere como cambiar esta idea y decir, bueno, es que Tulano Amazon no son los erlantes. Tenemos también, bueno, lo rupestre, tenemos una... ¿Es la misma cultura quien hace las pinturas rupestres o es previa? En esa parte es donde vamos a verlo, porque tenemos una diferenciación entre cada sitio. Sí se están viendo estilos diferentes en los sitios, hasta ahorita donde llevamos. No, no, apenas estamos iniciando el proyecto. No se había investigado antes. No, no se había investigado. De hecho, se ha tomado... Aunque estaban ahí ubicadas. Exactamente. Se ha tomado más en cuenta las áreas periféricas, sobre todo del estado de Hidalgo. Es más, por ejemplo, el área de Huapalcalco, donde está el área del río Tula. Es donde se ha estado como oyendo más la información de qué es lo que se puede encontrar aquí. Acá estamos viendo estilos completamente diferentes entre uno y otro, dependiendo de la región. Entonces, la idea sí es ver estos corredores, de qué grupos están llegando, de dónde. Y esto nos va a dar bastante información. ¿Qué tipo de figuras abstractas, figurativas? Tenemos naturalistas abstractas hasta de la época colonial. O sea, afortunadamente vemos que hay una gran tradición... ¿Es que por algo de culto? Yo creo que se puede hablar tanto de culto, de astronomía, de áreas en donde sí se realizan más actividades religiosas, sobre todo por esta idea que se tiene ya de atraer las lluvias, de la fertilidad, que es más lo que nos están representando ahí. Acá también vemos mucho la representación de cuestiones que tienen que ver con los otomís. Sobre todo el área de lo que es el venado, lo que es la serpiente de agua, que es una tradición que tienen muy, muy arraigada. Los gigantes también es algo que nos están representando muchísimo. Esta cuestión también de las cuestiones astronómicas. Por ejemplo, ahí nos están dejando ver eclipses, eclipses de sol, eclipses lunares. Entonces, es una riqueza que vamos a empezar a ir desentrañando y empezar a explicarle a la gente. ¿Todavía no hay publicaciones sobre esto? No. Esperemos que ya para el año que entra tengamos... De hecho, no este año. Pero es una anticipación lo que van a platicar hoy. Exactamente. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Las actividades que se van a estar llevando a cabo? Porque la idea sí es hacer partícipe a la comunidad. Nosotros siempre hemos creído que la comunidad que no conoce lo que tiene es la primera que la va a afectar. Los otomíes es la cultura que está en Hidalgo cuando llegan los españoles. Exactamente. ¿Pero ellos son los que construyeron Tula o es otra cultura? Es otra. ¿Ellos serían invasores o...? Es una pregunta... Es una pregunta muy interesante porque efectivamente, por ejemplo, la presencia otomí en la región de Hidalgo, y bueno, no se diga en parte de Queréctaro o Guanajuato y donde nos encontramos, pues desde el 2200, 2500 a.C. ya está presente, ¿no? Y todavía sigue existiendo. Entonces, no podemos negar que de alguna forma los otomís del área del Valle de Tula influyeron precisamente en los toltecas para la construcción de estos monumentos arqueológicos, ¿no? Claro que sí hay que tener cuidado un poquito porque efectivamente, como bien dice la arqueóloga, podemos percibir cómo se van creando los monumentos, por ejemplo, las pirámides, las plataformas, las zonas de los palacios, son pantis y demás. Y el otomí como que sigue viviendo en donde están las barrancas. Y él sigue plasmando lo que él conoce, su cosmovisión, lo que come, los cambios, por ejemplo, del clima, estrellas. Y lo mejor de todo, también están plasmando en estas cañadas lo que observan precisamente en las zonas de monumentos arqueológicos, porque hay pinturas, en este caso en San Antonio Tezokipan, donde se ven pirámides con calzadas, incluso hasta juegos de pelota y personajes jugando, como si fuera una fotografía de un otomí que al visitar la Gran Tolán y Cocotiltrán observó el juego de pelota y lo plasmó en una pintura rumpestre. De la periferia al centro. Así es, claro que sí. Arqueólogo, pues muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias por venir a compartirlo. La conferencia es a las 2 de la tarde. El día de hoy, arqueóloga Marta García, el maestro de arqueología Luis Gamboa, son los ponentes. Y aquí podemos tener un anticipo, pero ahí seguramente hablarán de más cosas. Y como van gentes que también dominan el tema, se podrá profundizar. Pues como es abierto al público en general. De todo. Pero hay gente curiosa. Hay mucha gente que se documenta por su cuenta. Sí, sí, hemos tenido esa... Más después de seis años de semanas de ayer. Sí, claro. Esa gran fortuna de que, como decía un amigo, pocos, pero bien peinados, ¿verdad? Pero siempre ha sido así, ¿no? Ojalá llenáramos el teatro doblado algún día. Sería ideal para... Para que la gente vaya más va a conocer de estos temas, ¿no? Porque es lo que hemos platicado con Gamboa. Ahorita estamos platicando de que necesitamos echarle más ganas aquí para que haya más conocimiento. Aquí en la ciudad de León y en el estado de Guanajuato. Para que más gente se involucre en esto. Para que sepa que lo que hay aquí tiene conexiones con lo que hay. Se pensaba que en Guanajuato no había ningún vestigio, ¿no? Sí, sí. No, es muy rico. Y bueno, además, otra de las cosas que normalmente las conferencias que estamos otorgando, que vienen los compañeros, colegas a esto, son primicias, ¿no? Porque no las han publicado ni nada. Y eso para nosotros es un acierto. Y generosos de su parte, también, si están trabajando allá, darse un tiempo para venir a León. Bueno, pues éxito. Ya están por comenzar, son las 2 de la tarde. Ya debe haber gente ahí esperándolos. No, no están esperando viéndote ahí en la pantalla. Lo bueno es que está aquí a 5 minutos la Escuela de Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato. La división o departamento. Estudios culturales. En el foro cultural, ¿no? Bueno, se me olvida, man. Es que ya tienen nombres muy complicados. Muchas gracias. Hasta luego. No, al contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ricardo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Regreso en un momento. Tenemos otros temas. Hoy es día de debate de candidatos a la gubernatura. Mañana debate, no debate, expone sobre sus programas para la ciencia. No, precisamente, es un tema vinculado con esto. Ojalá digan que va a haber mucho dinero y todo se quebró mal. Sí, cómo no. Regreso yo en un momento.